En primer lugar, me gustaría una Europa que pertenezca a los pueblos, una Europa de pueblos, una Europa que refuerce la democracia, la participación. El Parlamento tiene que tomar decisiones importantes. Los ciudadanos van a decidir sobre las cuestiones más importantes en un referéndum. Y ya que no haya decisiones a puerta cerrada, que no se decida fuera de lo que es esa decisión de la soberanía popular. Además, vamos a echar a la troika de las instituciones europeas, la catastrofoica, como la hemos llamado. Vamos, asimismo, a proceder a una serie de consultas europeas para conseguir salir de la crisis. Gracias a la solidaridad, la cohesión social y la democracia. Gracias, Alexis Tsipras.